Oiga señor, en de veras usted no cree en el infierno, pero si hay, bueno fuera que no hubiera. ¿Verdad? Así vivirías en paz, no te amenazarían los curas, ni tendrías que hacer lo que ellos dicen. Pues no, tampoco tendrías que dar tu dinero a la iglesia. Eso está bien, en la iglesia está Dios, los padrecitos lo dicen. Y porque lo dicen te estás jugando la vida. ¿Qué crimen han hecho contigo Celso? Contigo y con los demás. Oiga señor, usted cree que lo van a perdonar, ¿verdad? No Celso, a mí nadie me salva. ¿Y no tiene miedo? ¿De qué? ¿Vos? Usted no cree en nada, pero nomás imagínese, con tanto pecado en el moral como lleva, encontrarse con que si hay Dios. ¿Y tú has pensado lo que sería, después de tanta miseria, de los sacrificios que has hecho, de la esperanza que tienes de otra vida, encontrarte con que no hay nada? Que todo fue una gran mentira de los curas. Quiero cualquier cosa. ¿izations ni una gran mentira de los curas? ¿Qué? ¿Qué?